Esos delitos en la tesis de la Fiscal Barreto estarían consumados, más allá de que después el ministro los ha dejado sin efecto, esas decisiones. Eso merece investigarse, sí. Buenos días, Manuel. Buenos días, Cateos. Con gusto estar con usted. Señor Cajina, muy buenos días. A ver, según usted, como experto en el tema, ¿procede realmente a investigar la separación de Jarve y Colchado, a pesar de que horas más tarde se hizo la reposición, la reincorporación de este coronel, del equipo especial de policías? Sí, los delitos tienen distintas etapas, o la comisión de un delito se produce en un proceso de acciones. La tentativa, que es el intento de, digamos, de cometer un delito, en este caso de obstruir, también es sancionable. Pero además, la Fiscal Barreto está denunciando otro tipo de delitos que sí se habrían consumado, como por ejemplo la usurpación de funciones. Es decir, en este caso en concreto, allí donde por una resolución ministerial, un ministro asignó personal policial a una dependencia específica, no se puede, con una circular y un general y un coronel, dejar sin efecto lo que un ministro hizo previamente. La pregunta en este caso es, ¿tenía ese general y tenía ese coronel las facultades para dejar sin efecto ese nombramiento? La respuesta es no. Entonces, en ese caso, lo que dice la Fiscal Barreto es, hay indicios de haberse cometido el delito de usurpación de funciones. Y después, en esa misma línea, como no tenían las facultades, pero como estamos frente a funcionarios públicos que tienen poder y ejercen una autoridad, se está diciendo que esa autoridad ha sido mal ejercida. Se ha abusado de esa autoridad para dejar sin efecto un nombramiento. Esos delitos en la tesis de la Fiscal Barreto estarían consumados, más allá de que después el ministro los ha dejado sin efecto, esas decisiones. ¿Eso merece investigarse? Sí. Ahora, Whitman Ríos, el exdirector general de inteligencia de Jimín, del Ministerio del Interior en este caso, da una explicación que tiene que ver también con asunto procesal, penal y con el manejo de la administración pública. Y él dice lo siguiente. Yo sí podía removerlo a Harvey Colchado. Y sí podía hacerlo mediante un memorándum, mediante una circular, de cualquier otro documento en el ámbito de mis competencias. Porque yo era director general y estaba por encima del jerárquicamente hablando. Porque además, yo no le moví del cargo de coordinador o responsable del equipo especial de policías que apoyan al equipo especial de fiscales en la lucha contra la corrupción de poder, sino del cargo de jefe de búsqueda de la Dirección General de Inteligencia, del Ministerio del Interior, del que yo soy director general, por tanto, está jerárquicamente bajo mi mando. ¿Ese razonamiento le parece atendible en el marco de la investigación y de imputación de responsabilidades? Dentro del mundo legal, hay lo que se conoce como la jerarquía normativa. Las normas legales tienen una jerarquía. Y en la cabeza de esa jerarquía está la Constitución. Después vienen las leyes, reglamentos, de Cuerdos Supremos, en fin. Hay toda una jerarquía enorme. El nombramiento del coronel Jervi Corchado se da por una resolución ministerial que tiene una posición dentro de esta jerarquía normativa. Una circular debe ser de las normas de menor rango en esa jerarquía normativa que existe en este mundo legal. A través de una circular no se puede derogar o dejar sin efecto una resolución ministerial. Entonces, por ahí el argumento del general de la policía como que no resuelve este interrogante de cómo es así que a través de una circular se puede terminar dejándose en efecto o contradecir lo que se dijo a través de una resolución ministerial. Ahí tiene un problema el general. Según también lo que explica Whitman Ríos, hasta ahora no se le da el presupuesto. Ellos han recibido en julio, en agosto, septiembre, hasta ahora no lo han recibido 15 días. Y es porque Colchado no ha entregado informes sobre lo que se ha utilizado. ¿Cómo es el procedimiento cuando hay un dinero, un monto para hacer investigaciones? ¿Cómo debería haberse ejecutado este dinero? Bueno, debe haber una partida presupuestal asignada. Yo creo que en relación al presupuesto el tema es un poco más complicado. Hay que verificar si efectivamente en la trazabilidad de este presupuesto existe la partida y existe el dinero. Pero desde mi punto de vista, en realidad el no poner a disposición estos montos no son sino una expresión más de esta estrategia obstruccionista de las investigaciones que viene haciendo el Ministerio Público con apoyo de este equipo especial que ha sido asignado, como comentábamos hace un momento, a través de esta resolución ministerial. Doctor Cajina. Ahí habrá que ver quiénes más están involucrados. Hay que ver si las partidas efectivamente se le trasladaron al general Díaz de Ríos. Ahora, sobre demás involucrados. A propósito de la frase que usted acaba de señalar. Abuso de autoridad, usurpación de funciones y probablemente el tema de permanentes actos de obstrucción al equipo especial. El abogado de Harvey Colchado, Luciano López, ha señalado que a él no le cabe ninguna duda que esta es una trama obstruccionista que además tiene como autor mediato al presidente de la República. Ok, en la investigación que iniciaría una fiscalía especializada ¿podría devenirse en que las responsabilidades lleguen a mandos ministeriales e incluso del presidente de la República? Por tanto, deberían ir con un informe a Fiscalía de la Nación y ¿podría terminarse en una séptima carpeta de investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo? En la medida que de las investigaciones preliminares que esta denuncia de la fiscal Barreto genere se adviertan indicios razonables de que esta tesis es posible sí podría generarse una séptima carpeta. Cuando me refiero a indicios, habría que ver qué tipo de justificación o razones se presenta, por ejemplo, para no haber trasladado ese presupuesto o algún mensaje de WhatsApp o algún correo electrónico o no descartemos por ahí la participación de un nuevo colaborador eficaz que revele situaciones estadounidense desconocidas. Si estos elementos empiezan a escalar y llegan al presidente de la República sí pudiese generarse esta síntima carpeta. Un elemento podría ser que el mismo Wittmar Ríos que hasta ahora lo ha negado pueda decir, esta orden me la ha dado al ministro. Sí, sí, esta orden me la ha dado al ministro se convocará al ministro bueno, al ministro lo tiene que investigar también igual a la Fiscal de la Nación, por supuesto y el ministro pueda señalar bueno, este es un asunto que viene de disposición del presidente porque no olvidemos que cuando sale Mariano González Mariano González, el exministro del Interior señala que tuvo un diálogo con el presidente y el presidente le dijo encima me traes a este señor colchado que es mi enemigo y no me comunicas absolutamente nada o sea, hay cosas como esta que por ejemplo, declaraciones como la del exministro que podrían incluso, en este caso si se derivan de la misma manera complicando al presidente o al ministro actual, al ministro Huerta, ¿no? Sí, correcto Correcto, correcto digamos, toda esta discusión que existía hace algunas semanas de que al presidente no se le podía investigar y las tutelas de derechos que presentaba el abogado Kenny Benji Espinosa como que ya van quedando helados el día de ayer ya se le ha rechazado una nueva tutela de derechos a la defensa del presidente o sea que en la medida que se vayan discurriendo indicios reveladores en la comisión de otros delitos se irán generando nuevas carpetas fiscales en contra del presidente Correcto Bien, muchas gracias nos queda clara entonces se podría abrir una séptima carpeta de investigación fiscal muchas gracias Claudio Cajina abogado procesalista aclarando el tema de este pedido de la fiscal Marita Barreto ¿no? que se investigue esta remoción y luego reincorporación de jarabe colchado la camisa que se strengthening luldo